Hoy les voy a comenzar a grabar el video de la felicitación al Día de la Mujer porque hoy es el Día de la Mujer en Honduras y pues aprovechando de que hace un día hermoso y les voy a poner unas pequeñas tomas ahora Como que las nubes no nos querían cooperar mucho hoy así que vamos a hacerle otras pequeñas tomas de momento y lo vamos a dejar para el vlog Hoy les quería agarrar algunas tomas como las del vlog pasado pero no se puede disculpen que se oye ese bueno está haciendo viento y el micrófono de la cámara no tiene esa esa pelusa que se le pone ahí para que no haga ese ruido pero pues a ver qué pasa qué les gustaría ver en un próximo vlog cosas por el estilo me gustaría que pusieran abajo en los comentarios de este video saludos al hermano de Fernando Castañeda Kat Mats me parece que tiene su nombre saludos ahí está tu saludo hermano a quien más vamos a ver a quien más saludamos saludos a a Lobo saludos a me estoy acordando a ver a quien más saludos a Lurbin saludos a Juan Zambrano a ver a ver si recuerdo quien más estoy recordando porque hay varios varios amigos y esos van a ser los saludos de este video muchas gracias por haberlo visto si es la primera vez que miras un video de nosotras por favor suscríbete activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando nosotros subamos un video y si te gustaría darnos una idea o qué cosa te gustaría ver de Catacamas o ya sea un reto o cualquier cosa puedes mandarlo a nuestro instagram que te va a estar apareciendo en esta parte de aquí o aquí o en cualquier parte de la pantalla te va a aparecer yo soy Alexi Alvareca La Voz de Rango TV HD nos vemos en un próximo video bye